El párroco Efraín Vega de la parroquia Santuario Divino Niño Jesús de esta ciudad subió a un vehículo adornado con plantas y alabanzas, llevó el mensaje del Domingo de Ramos. Con la imagen del Santísimo, el sacerdote recorrió barrios de la Comuna 4 como Los Pinos, Refugio, Naranjo, El Castillo, Yarima y Antonia Santos, entre otros, llevando el mensaje de fe en medio de las tribulaciones que vive la humanidad. Hemos iniciado esta Semana Mayor con el Domingo de Ramos, con todo lo litúrgico y siguiendo las indicaciones dadas por la Iglesia a puerta cerrada, haciendo uso de los medios de comunicación y de las redes sociales, de tal manera que la Comunidad Cristiana Católica, desde sus hogares, con sus familias, celebre la fe. Hemos hecho un recorrido por las calles de la parroquia con el Santísimo, la presencia de Jesús en la Eucaristía, dando la bendición de los Ramos, bendiciendo a esas familias que con tanto cariño recibieron ese paso del Señor Jesús. El religioso con previa autorización de Monseñor Camilo Fernando Castillón Pizano, oíspa Barranca Bermeja y usando tapabocas, amenizó su recorrido con canciones como Jesús está aquí. Ese Jesús que cumple la promesa, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ese Jesús que es bueno, que es tierno, que es misericordioso y que está en esos momentos con las personas que sufren, que están pasando por dificultades. Ese es ese Dios amigo, ese es ese Dios cercano. Por ello, se hizo ese recorrido hermoso con el Santísimo, con las ramas, un carro adornado, con lo propio del Domingo de Ramos, y con un recorrido por todas las calles de la parroquia. Ha dicho el padre Efraín que los días jueves, viernes y sábados santos también se organizará la misma lógica para que los feligreses sientan la alegría con la iglesia. Según lo dijo a Enlace Noticias, el religioso.